Música Fue en el año de los 70 cuando mi abuelo vino de la comunidad Santa Inés y los finqueros les dieron este terreno a ellos para que pudieran establecerse con la familia y poderlo trabajar y empezaron a trabajar la tierra, hacerla fértil entonces mi padre también aprendió el trabajo, se casó con mi madre nacieron mis hermanos y por último nací yo igual aprendió el trabajo y él me lo pasó a mí, me enseñó el trabajo el orgullo de mi abuelo era que nosotros trabajáramos la tierra como él la trabajaba antes a puro asadón, a puro machete y eso es un orgullo para mi abuelo, para mi papá como para mí decir que la tierra nos da el alimento diario mi nombre es Julio Larios y mi tierra es única Música 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 Música